Mis amores me preguntaban que qué perfumes uso, me pongo un splash después que salgo del baño y de perfume me pongo ya sea el baccarat, el bond número 9, este es el chest, pero también tengo uno aquí que me encanta, que es el agua de New York, está divino, entonces bueno, tengo variedad y me gusta oler bien, así que los uso todos. Este fue el final del show número 50 de esta primera temporada de Quién caerá, así que esperamos que haya una segunda temporada y sobre todo, que se hayan divertido mucho. Llegando a casa, Ale ya no ha visto la escalera, que va a ser su cara. Cierra los ojos, cierra los ojitos, a ver, ven, para acá, para acá, para acá, sigue por aquí, sigue por aquí, a ver, quédate aquí, para la lista ya.